So, yeah, original Mr. Fred Music, I'm fine, el palco es sabroso, Chile, Colombia, Medellín City, Bogotá, yo tengo risa tú de masi, jajajaja, one, two, three, 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 one, three, one, two, three, one, two, one, three, twelve, four, five, five, six, quatre, five, six, sch, six, six, eight, six, seven, eight, esta noche vamos a prendarlo, que traigan yolo conmigo, esta noche vamos aprendedlo, no hay pena, la fiesta está plena. Baila, party to yorky, te quiero ver danzar, un poco de movimiento con un poco de danzar, y el piso arranca más ya hasta que empiece a quemar, que guapas va a llegar con un poco de su blam. Que el seno te lento, te sensual movimiento Que todos los manes se pongan atentos Que todos los manes estén a la ofensiva Que tú te convierta en su peor pesadilla Big man, sí, ya ¿Cómo? Cuando bailo con la gala, ella se vuelve loca Yo ya sé lo que tú quieres, así que abre la boca Ponte ready, mami, que esta noche a ti te toca Bri-bam-bam-bri-bam-bam-bri-bam Dame lo que tú tienes, yo sé que te entretienes A mí se guay, ni guay, ni guay, de Dame lo que tú tienes, yo sé que te entretienes A mí se guay, ni guay, ni guay, ni guay Vamos a bailar, toda la noche al ritmo danza Un movimiento bestial, tú sabes discriminar Dale, mami, asciende la party Vamos a bailar, toda la noche al ritmo danza Así que dámelo, rompelo, dale hasta el piso Y siempre te guay, no pones de menial Ponte a la pila A paz natural A paz natural Big mancillo Y quieres habla Mista, tiene music El combo sabroso El combo sabroso El combo sabroso El combo sabroso El combo sabroso